De las cumbias bailables para todos ustedes, Los Igualados en Vivo, ¡Cumbia Morena! Te traigo esta cumbia morena, te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo, sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero, Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Si sabes que por ti sufro, si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero, que yo te quiero, que yo te quiero Te traigo esta cumbia morena Te traigo esta cumbia morena Para que bailes conmigo Para que bailes conmigo Sabiendo que soy tu amigo Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Si sabes que por ti sufro Si sabes que por ti muero Si sabes que yo te quiero Que yo te quiero Que yo te quiero Y llego Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquillita Dicen que el amor es como una flechita Que se mete al alma y queda cosquillita Yo quisiera ser como esa flechita A meterme al alma de las muñequitas Yo quisiera ser como una flechita Yo quisiera ser como esa flechita A meterme al alma de las muñequitas Y como la flechita conmigo Y como la flechita conmigo Hasta el punto Que es su corazón Yo conocí a Poncho Y todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Poncho Y se casó con Poncho Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está Muy tremenda Poncho Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está Muy tremenda Poncho Y todo por culpa de esa flechita Todas las muchachas son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosas Todas las muchachas son guapas y hermosas Conocen la flecha y se ven desastrosas Y ahora Poncho está Muy tremenda Poncho Y todo por culpa de esa flechita Y ahora Poncho está Muy tremenda Poncho Y todo por culpa de esa flechita ¡Chale, homer! Y báilelo, báilelo, báilelo ¡Eh! ¡Eh! ¡Luzaco! ¡Eh! 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 ¡Eh Háganlo más ruedas, Juana, porque ya empezó a bailar Esa morena, cubana, nos va a hacer hasta sudar Baila este ritmo que es la pura sabrosura Puedo tener aquí esta sesión de la pura Corre que bailando tú eres rila donde quiera Por esa gracia todo se vuelve a la cadera Baila como Juana la cubana El rico que se siente harto como jugo de manzana Baila como Juana la cubana Un paso por delante y un paso para atrás pero con ganas Baila como Juana la cubana Para seguir el ritmo que tienes que mover y Juana Baila como Juana la cubana Viendo bailar a Juana me quedo hasta las seis de la mañana Baila como Juana la cubana Baila como Juana la cubana ¡Vaya hermoso Tamaulipas! ¡Saludos! ¡Margo, Miguel Alemán, Reynosa! ¡Río Bravo! ¡Mazamoro! Monterrey, Nuevo León Y allá en Allende, Montemorelos ¡Aremos! Continuamos con las mesas insuperables ¡Esto es el Manada en Vivo! ¡Puras Buenas! ¡Puras Buenas! ¡Paparán! ¡Margo, Miguel Alemán, Reynosa! ¡Mario! Mi gallina siempre está cacaragada Ponle huevo y luego está cacaragada Mi gallina siempre está cacaragada Ponle huevo y luego está cacaragada Un saludo para nuestra gente en el Valle de Texas Es la cumbia del changuito Que se baila sabrosito Es la cumbia del changuito Que se baila suavecito En ese enviamos el saludo especial para toda nuestra gente en el estado de la Florida Esto suena en todos los antros Con el DJ de Texas ¡Vamos! 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 La cobra es un poco nerviosa Quiero hacerla enojar Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a engandar Si la cobra es delinosa Yo la tengo que calmar Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a engandar Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a tocar ¡Vamos! Me voy a tocar una cumbia y sé que la voy a tocar Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré Ay, bonita Mi amor, mi amor Para toda la racita de Argentina y Sudamérica La racita de California, la racita de Houston Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Qué bonita Esa mañana me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue, pero siento cosas Como que me enamoré Te voy sin pensar en nada Por no poderle olvidar De ella no he tenido nada Y nada me pierde Caminando por las calles Todos se rían de mí Yo sigo pensando en ti Y es que es tan linda Y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy moviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy moviendo loco Loco, loco por ella Sigo sin pensar en nada Por no poderle olvidar De ella no he tenido nada Y nada me quiere ver Caminando por las calles Todos se rían de mí Pero ellos no saben nada Yo sigo pensando en ti Y es que es tan linda Y es que es tan bella Y sabe que estoy loquito por ella Y si tiene un cuerpo que a mí me gusta Que de tanto desearlo me asusta Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, me estoy volviendo loco Loco, loco por ella Loco, 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 loquito por ella Loco, loco, loco por ella Loco, 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 loco por ella Seguimos con la cucucumbia Ay pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso canelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Porque Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón Y en esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachangón Azúcar Saborcito, saborcito, saborcito Ay pero miren como luce su figura Como mueve las caderas al bailar Esa negra catalina es la locura Cuando baila tiene fuerza de huracán Se le nota, se le nota que la goza Y que el ritmo lo disfruta de verdad Esa negra ya se puso canelosa Y no para de bailar y de bailar Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina nos alegra el corazón Pura sabrosura y puro vacilón Ay compadre mire nada más que el figurón Pura sabrosura y puro vacilón Y en esa morena yo me siento sabrosón Pura sabrosura y puro vacilón Y con Catalina pa' gozar el pachangón Ay Pura sabrosura y puro vacilón Nosotros somos Los Dorados Y les presentamos esta bonita melodía Para que la bailen, para que la gocen Dicen Cuando yo miro que pasa a ella Solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh, lo que va a sufrir Estoy seguro que está fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta Y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, 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 lo que va a sufrir Que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en puñoca Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en puñoca Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh, tendrá que caer Oh, 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 oh Haciendo con mucho gusto el contacto norte A bailar, a disfrutar A la antigüita Y así la voy a querer a ella Como antes Como bien Objetivo, a ganar Que bonita se ve Ya miro que la miré Y me sonrió Le gusté Y me gustó Está como pa' mí Como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego todo Por saber cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero la antigüita bonita A la antigüita Serenata, besos Tres y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero la antigüita Es cuestión que viene Y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero la antigüita bonita A la antigüita Serenata, besos Tres y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero la antigüita Pero a la antigüita Y en la ve tan linda ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Ella en las playas de Marbella Ella en las playas de Marbella Y yo al lado de ella Ella en las playas ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella Bailando esta tamborera En las playas de Marbella En las playas de Marbella Ella en las playas Ella en las playas Y yo al lado de ella Ella en las playas Y yo al lado de ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? Si anoche baile con ella Si anoche baile con ella ¿Quién la ve tan presumida? 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 ¡Vamos! ¡A bailar este moledadito! ¡Ja, ja! ¡Vamos, mi amor! ¡Bailemos el nuevo ritmo! ¡Un ritmo! ¡Legajosa y sabroncito! ¡Se baila! ¡Tú se quita y pegadito! ¡Vamos ya! ¡A bailar, un brincaíto! ¡Ven, mi amor! ¡Bailemos el nuevo ritmo! ¡Un ritmo que sabroso es! ¡Tongo, tongo, tongo, tongo neaíto! ¡Tongo, tongo, tongo neaíto! ¡Lo bailó en la escuela! ¡Por supuesto que en el baile! ¡Lo bailó en el coche! ¡Tongo, tongo, tongo, tongo neaíto! ¡Tongo neaíto! Tongo un díaíto, tongo, 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 tongo un díaíto Tongo un díaíto, tongo un díaíto, jeje ¡Ánimo! Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo de cantos y sabrosito Se baila, no se quite pegadito Vamos ya, a bailar no brincaíto Ven mi amor, bailemos el nuevo ritmo Un ritmo que sabroso es Tongo, 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 tongo un díaíto Tongo un díaíto, tongo un díaíto Tongo, tongo, tongo un díaíto Tongo un díaíto, tongo un díaíto Y lo bailo en la calle Tongo un díaíto Lo bailo en la escuela Tongo un díaíto Por supuesto que en el baile Tongo un díaíto Lo bailo en el coche Tongo un díaíto Tongo, tongo, tongo un díaíto Tongo un díaíto Tongo un díaíto Tongo, tongo, tongo un díaíto Tongo un díaíto Tongo un díaíto Tongo, 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 Tongo Neaito Tongo Neaito Y lo bailó en la calle Lo bailó en la escuela Por su peso que en el baile Lo bailó en el coche Tongo, Tongo, Tongo Neaito Tongo Neaito Tongo Neaito Toma neaito, toma neaito, toma neaito Toma, toma, toma neaito, toma neaito Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Aunque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre que tiene un hermoso y lindo cafetal Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Yo tengo mi cafetal y tú no me quieres más Cuando yo miro que pasa ella, solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo, no se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, eh, eh, lo que va a sufrir Estoy seguro que está fingiendo y estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe, eh, eh, lo que va a sufrir Que siga de brazo de ese muchacho que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura como una pera en junioca De ella sola y la sola, ella sola y la sola, eh, eh, tendrá que caer Que siga de brazo de ese muchacho que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca, eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura como una pera en junioca Ella sola y la sola, ella sola y la sola, eh, eh, tendrá que caer ¡Eh! Ahí les enviamos para toda esa gente que le gustan las pegaditas de manada Para ustedes, ánimo ¡Eh! 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 Son mis ojos que se ven mirar Así que mi alma a ti me amó Son unos ojos tan primorosos Pocos nací y no me esclavió Y todos dicen que no te quiero Que no te adoro con frenesia Y yo les digo que miente, miente Que hasta la vida haría por ti Bailando, bailando por Bono Día Hay quien pudiera mirarse en ellos Hay quien pudiera besarlos más Bailando siempre de sus vestidos Ojos más bello no he visto yo Lejos del ángel que adoro tanto No tengo dicha toda esta hora No tengo vida, no tengo calma Me duele el alma de tanto PURAS BRAVAS 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 ¡Gócela, gusta, gusta PURAS BRAVAS ¡Gócela, gusta! A-GINA ¡De vuelta consigo, de vuelta,期しゃ! PURAS BRAVAS Por toda la uniria, por toda la uniria Solos, solas, solos, solas Es el Manada El Especina Reynosa, Tamaulipas Ese Valle de Texas Sirena del Mar Mi amor eres tú Que con bellas canciones Enloqueces así Con lindos ojitos Como el cielo azul Las bellezas que tienes Que mi Dios te dio Serán para mí Ven amor Capullito de rosa Dame un beso en la boca Para calmar mi pasión El amor Yo te voy a regalar Un pedazo del cielo La luna, un deseo Es ella y el mar El amor Yo te voy a regalar Un pedazo del cielo La luna, un deseo Es ella y el mar A nuestra gente en el estado de California Allá en Seattle En Portland A toda nuestra gente de Michoacán A toda nuestra gente de Michoacán Guatemala, Salvador, Honduras Nuestro México querido Nuestro México querido Toda la unión americana Que bien lo bailan La luna, un deseo La luna, un deseo La luna, un deseo Pero con el contacto Rosa Mi corazón está llorando Mi corazón está llorando por ti ¿Por qué no le haces caso? ¿Por qué no le haces caso? A mí A mí Mi corazón está llorando Mi corazón está llorando por ti ¿Por qué no le haces caso? ¿Por qué no me haces caso? A mí Si me llegaras a querer Mi corazón no iba a llorar Por ese cuerpo de mujer Que no es espectacular Y dejaría De llorar mi corazón De llorar mi corazón Algo bien, mi amá Algo bien Mi corazón está llorando Mi corazón está llorando por ti ¿Por qué no le haces caso? ¿Por qué no le haces caso? A mí A mí Mi corazón está llorando Mi corazón está llorando por ti ¿Por qué no le haces caso? ¿Por qué no le haces caso? A mí A mí Si me llegaras a querer Mi corazón no iba a llorar Por ese cuerpo de mujer Que no es espectacular Y dejaría De llorar mi corazón De llorar mi corazón De llorar mi corazón Mi corazón Y así se va a llorar mi corazón No iba a llorar No iba a llorar Por ese cuerpo de mujer Que no es espectacular Y dejaría Y dejaría De llorar mi corazón De llorar mi corazón De llorar mi corazón, de llorar mi corazón, de llorar mi corazón, mi corazón Un, dos, tres, ¡Oye! ¡Oye, cumbia! Es a ti, a quien yo quiero, es a ti, a quien me prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor, sin tu herida, sin sentir, de no ser Porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como a ti, a nadie como a ti yo querré A nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás ¡Súbala, compadre! Es a ti, a quien yo quiero Es a ti, a quien me prefiero Porque tú eres alguien especial para mí Sin tu amor, sin tu herida, sin sentir, de noche y día Porque tú eres alguien especial para mí A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como tú, a nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú, a nadie como tú, a nadie como tú he amado Eres tan diferente a las demás A nadie como tú, a nadie como tú he amado A nadie como tú, 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 a ¡Así es! ¡Así es! ¡Lo que se mueve! ¡Sopotecito! 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 ¡Sopotecito es para cozar la vida! ¡Muevelo que muevelo que muévelo! ¡Muevelo que muévelo que muévelo! ¡Sopotecito! 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 ¡Uh! ¡Mi acuerdo querido! Es un bucecito gallo estero, es para que se lo coman los gudanos Es un bucecito gallo estero, es para que lo gozemos los humanos Es un bucecito gallo estero, es para que se lo coman los gudanos Es un bucecito gallo estero, es para que lo gozemos los humanos Muevelo que muevelo que muevelo, muevelo que muevelo que muevelo Muevelo que muevelo que muevelo, muevelo que muevelo Continuamos, seguimos bonita noche, rítmica, sabrosa, negra Bailar, disfrutar, otro de los grandes éxitos La Pimba Para todos los clubes de fernas, el contactador de saludantes ¡Qué bárbaros, qué bárbaros! Y esto sigue y sigue ¡Viva! Para toda la gente de la Unión Americana, saludos ¿Por qué te mueves el sexy, eh? No más Te estorbo Y al de no ¡Eli! Ay, 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 suena la timba Ay, 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 suena el tambor Ay, 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 suena la cumbia Ay, 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 no pa' yo Ay, 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 suena la timba Ay, 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 suena el tambor Ay, 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 suena el contacto Ay, 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 no pa' yo ¡Qué ritmo, qué sabor! ¡Ja, ja, ja! ¿A qué se acuerdan del contacto ya por el 2009? ¡Viciel! Seguimos, continuamos Otra de las canciones Del contacto norte que entiendes ¡La esquina! ¡Ah! ¡Presuelo se le lleva! Y me caminé esto Cuando le encontré Era muy temprano No sabía qué hacer Cuando era una esquina Yo la fui venir Fue en una esquina Donde la encontré Desde el momento en usted Yo para siempre la amaré Fue en una esquina Donde la encontré Desde el momento en usted Yo para siempre la amaré ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uh! ¡Que va para el seco! ¡Ah! ¡Mimbo! ¡Ese es el contacto, raza! ¡Vengo, reno! Seguimos, avanzamos Otro tema para que vayan y disfruten Esa bonita noche La danza Del coñude ¡Que va para el seco! También se vienes a bailar Como el coñote que va a casar Agarra su pesa Y a gozar Y a gozar ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo! ¡Qué ritmo! ¡Rigo, ritmo! ¡Ey! ¡Sol, sol, sol! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Curro, corro! ¡Sol, sol! ¡Sol! En los grandes éxitos Del contacto norte Que mantienen la pauta De esta agrupación Allí en los inicios Le presentamos a bailar Para que se acuerde El chilito ¡Piqui! ¡Ay, ay, 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 ay! Ahí veo que se acuerde, compa Más gorro Y a la cuña ¡Uh! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! ¡Arriba, hermosillo, cerrada! ¡Qué detrás, qué detrás, qué detrás! ¡Uh! ¡Uh! ¡Suave y contento! ¡Un racho viejo, polo! ¡Jeje! ¡Quién, chiquén! ¡Ánimo! ¡Saludos! ¡Viajeros, miren! ¡Uh! ¡Uh! ¡Arriba, esquina, cerrada! ¡Sí, señor! ¡Uh! ¡Otra vez en la grabación Desde el contacto El Juan Coronado Y el Jody Ray ¡Sepetito, bonito! ¡Uh! ¡Esto es Copagüeño! ¡Saludos! ¡Qué bonito de baila, mi compa! ¡Ánimo! ¡Eso es el show! ¡Uh! ¡Esa gente de Pondam Salona ¡Saludos, Copagüeño! ¡Ánimo! ¡Uh! 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 ¡Gracias! Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Yo tengo una yaquesita que quise mucho en Sonora Y cuando ella baila cumbia, el que la ve se enamora Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques dicen Pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos Que yo me caso con Yoli Y todos los yaques dicen Pues que te traes un brillori Y yo le contesto a todos Que yo me caso con Yoli Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Y todos los yaques bailan Cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza Porque les gusta esta cumbia Y todos los yaques bailan Cuando les toco las tumbas Y toda la gente goza Porque les gusta esta cumbia Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Ay, mi yaquesita, ay, mi yaquesita Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita Me queda un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si bebe con otra luna disco Solo perdiendo el tiempo Baby, ¿pa' qué te miento? Eso de que me dieron feliz no lo es cierto Ya nada me hace reír Solo cuando veo las fotos y los videos que tengo de ti Salí con otra para mirarte Salí con otra luna Yo tengo otro punto y qué te gusta a ti Comprendo para irme a dormir ¿Por qué dormo en el noche y sueño que estás aquí? Si supieras que te escribí No he mandado los mensajes Y en todos hay igual Que mucho me ha costado Quizás me hice el favor Mandoje a ti de tu lado Borracho abriendo tus fotos Me viene de ver que tú sientes el corazón Cuando te veías que se te anoté Desde la cicatriz Y yo pensando si decirte que me quiera un porciento Y lo usaré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si bebe con otra luna disco Solo perdiendo el tiempo Baby, ¿pa' qué te miento? Eso es que me vieron feliz No lo es cierto Hace tiempo no pensé en ti Borracho abriendo mamá a ti Baby, ya Yo soy muy contenta Que de mí tú no quieres saber Viviendo en un infierno Aunque yo mismo incendia Jugando contigo como si fuese el día Siento que ya no estoy en tu corazón Ahora estoy en tus pies Rogándote En el tequila Aguándome Los muchachos están implicándome a salir La pasada Pero siempre termina Trañándote En el tequila Aguándome Estamos ricos Aguándome Aguándome Quédate en lo que da hoy Pero Me quedo Pues siento Y no seré solo para decirte lo mucho que lo siento Que si me vengo con otra luna disco Solo perdiendo el tiempo Baby, ¿pa' qué te miento? Pensaré que me vieron feliz Y no me siento Desde el Valle Houston, Dallas Y Monterrey, Nuevo León En Monterrey se bailan jalao De una manera muy singular Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' atrás Se da un paso pa' delante Se da un paso pa' atrás Mi morenita vamos a bailar jalao Un pasito pa' atrás Para bailar, para gozar Un pasito pa' atrás Mi morenita vamos a bailar jalao Un pasito pa' atrás Para bailar, para gozar En tu carrera se baila el jalao De una manera muy singular En tu carrera se baila el jalao De una manera muy singular Se da un paso para adelante Se da un paso para atrás Se da un paso para adelante Se da un paso para atrás Y en mi morenita vamos a bailar jalao Pasito para atrás Para bailar, para gozar Pasito para atrás Y en mi morenita vamos a bailar jalao Pasito para atrás Para bailar, para gozar Pasito para atrás Pasito para atrás Pasito para atrás Pasito para atrás Un pasito para atrás Un pasito para atrás Hay para ustedes el jalao Manada y los dorados Buenas noches Nosotros somos los dorados Y les presentamos esta bonita melodía Para que la bailen Para que la gocen Dice Cuando yo miro que pasa a ella Solamente mira a mi amigo No se da cuenta No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe Pero no sabe, no sabe, no sabe No sabe Eh, eh Lo que va a sufrir Pues seguro que está fingiendo Y estoy dispuesto a esperar que sucede Y yo la llamo y no me contesta Y ahora sí perderé la paciencia Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Eh, eh Lo que va a sufrir Que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junioca Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh Tendrá que caer Que siga de brazo de ese muchacho Que estoy seguro de mí Yo confío que es bueno mi sistema Y así la podré besar Yo te espero mi linda chamaca Eres muy joven para pensar Te esperaré hasta que estés bien madura Como una pera en junioca Ella sola, ella sola, ella sola, ella sola Eh, eh Tendrá que caer Y aquí estamos nuevamente vendiendo este sabor para todos ustedes Al estilo secreto dice Uy, 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 uy Yo me fui en Paragón con mi suera y mi suero También llevé a mi nena a hacer una excursión Había una tributa que comía carne humana Pero nos atraparon No escuchen lo que pasó Mi suera que era gorda la agarraron primero Me quitaron la ropa de cruz Ya se la comieron en casi que mocorongo Que era más cómelo Te digo a mi suero Usted me lo como yo Lo tomo de la mano Y si lo llevo Y que me fuera algo blanco Pero así se lo comió Se comieron en mi suero Se comieron en mi suera Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi nena Se comieron en mi suero Se comieron en mi suera Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi nena Y por mí El que me fuma blanca La nove mocorongo Dijo yo a esta negra Me la como el monongo Le quito los zapatos La ropa y la peluca Y en un caso de grande Le echo muchas verduras El calito tan bueno Se manco con comer Pero si no me pelo Me comen a mi también Se comieron en mi suero Se comieron en mi suera Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi nena Se comieron en mi suera Se comieron en mi suera Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi nena Muévelo, muévelo El que me fuma blanca Ay, hombre, mocorongo Dijo yo a esta negra Me la como el monongo Le quito los zapatos La ropa y la peluca En un caso de grande Le echo muchas verduras Que el caldito tan bueno Se me tomó a comer Pero si no me pelo Me comen a mi también Se comieron en mi suera Se comieron en mi suera Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi nena Se comieron en mi suera Se comieron en mi suera Ay, hombre, mocorongo No te comas a mi nena Uy, 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 uy ¡Gracias! Otro de los grandes éxitos del contacto norte de las grabaciones piquitas A bailar, a disfrutar... Rumor... De... ¡Cumbia! ¡Jejejeje! ¡Y los androches! ¡Los androches! ¡Los androches! ¡Uh! ¡Ay no va pa' que se vuelven! ¡Mirayo N! ¡Hurra! ¡Gente de locales y cananeas! ¡Saludos! Es la curie, se escucha lo lejos el rumor Los tambores... Con el ato se empieza en el rumor ¡Que bárbaros! ¡Que bárbaros! ¡Aaah! ¡Marequitos con tanto! ¡Marequitos! ¡Jejeje! ¡Qué implications! ¡Marequitos con Trabajotaz! ¡Jejejeje! ¡Uh! Hostia tío, hágana Hostia tío, hágana Hostia tío, hágana Hostia tío, hágana Rico, rico y se abraza Hostia tío, hágana Con mucho cariño para toda la gente que nos está viendo a través de este video En vivo los igualados vamos a cantarles una cumbia que se llama Buscando mi morena Para ustedes Música Ando buscando una morena que sea muy cariñosa y que me quiera de veras Y yo también quererla mucho y darle mi cariño y también mi corazón Y entonces les diré Adiós a mis amigos Adiós a las parrandas Con la diversión Porque con mi morena Quiero una vida nueva Nomás para ella sola Será mi corazón Música Música Cuando todo eso lo consiga Entonces dejaré de ser solo un vagabundo Entonces dejaré de ser solo un vagabundo Música Tendré motivos y razones para dejarle todo a cambio de su amor Música Cuando todo eso lo consiga Entonces dejaré de ser solo un vagabundo Música Tendré motivos y razones para dejarle todo a cambio de su amor Y entonces les diré Adiós a mis amigos Adiós a las parrandas Con la diversión Porque con mi morena Quiero una vida nueva Nomás para ella sola Será mi corazón Música 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 No olvidaré que era el primer recuerdo Que fue primavera cuando yo me enamoré De una lindindita que fue mi vida Yo me pregunto día con día Porque el río me la quitó Si lindita era mi amor En sigue mi cuaco y a trote largo Me vieron, pasó por Bacobampo Y hasta Chojoa llegué El río mayo paré Bajé de repente, se vio el ambiente El fin de semana había mucha gente bien enfiestada Bajo la alameda estaba sombreando un poquito el río La bien sentada estaba solita Muy escuchadita me fue cercando poco a poquito Para enchular a aquella mallita Me senté con ella y le pregunté ¿Cómo te llamas? Debes saberlo cuánto me gusta Preciosa dama Me dijo sonriendo con su boquita coloradita Yo soy la mallita Regálame un beso con tu boquita coloradita Con tu tamalita Y eres mi mallita Y eres mi mallita Y eres mi mallita Música Compa lo mismo Rienda Y su esposa San saludo De arriba Trinchera San rara Porque olvidaron aquella vez primera Recuerdo que fue primavera cuando yo me enamoré Cuando yo me enamoré De una linda indita que fue mi vida Yo me pregunto día con día porque el río me la quitó Si lindita era mi amor Enseguí mi cuaco y a trote largo Me vieron pasar por Bacobampo Y ante Chonjoa llegué El río mayo paré Pa' que de repente se vio el ambiente Fin de semana había mucha gente bien enfiestada Bajo la lana estaba sombreando juntito al río La visitada estaba solita Muy empichadita se fue cercando poco a poquito Para ensulear a aquella marita Me senté con ella y le pregunté ¿Cómo te llamas? Debes saberlo cuánto me gusta, preciosa dama Me dijo sonriendo con su boquita coloradita Estoy la mayita Regálame un beso con tu boquita coloradita No soltes malita Quieres mi mayita Regálame un beso con tu boquita coloradita Esa gente de Guatabampo Y la boquita coloradita ¡Saludos! ¡Gracias! 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 Salud especial a chofer del Contacto Norte, Luis Zupapera ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Saludos! ¡Qué pareció! ¡Perejito, perejito! Me corto mi corazón, de cara de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, de cara de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Ya no puede cantar más con el corazón Y voy a llorar sin consuelo Pobre mi corazón, de cara de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño ¡Y hoy el saludo especial a la gente de la cuadra Lucebo! ¡Y hoy el saludo especial a la gente de San Marcián, ya no tiene dueño ¡Y hoy el saludo especial a la gente de la latir! Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, de cara de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, no te pueda buscar un nuevo corazón Pobre mi corazón, de cara de latir Pobre mi corazón, de cara de latir Pobre mi corazón, ya no tiene dueño Pobre mi corazón, ya no tiene dueño ¡Y arriba de bonzo danos y señor! ¡Y chile! ¡Y chile! ¡Mira y hasta el... ¡Y guau! Seguimos con el ritmo, el sabor del contacto norte A toda esa gente bonita, a bailar, a disfrutar Pobre mi corazón, de cara de latir Pobre mi corazón, de cara de latir Pobre mi corazón, de cara de latir Porque tú ya no estás en mis sueños Pobre mi corazón, de cara de latir Por mi corazón, ya no tiene dueño Ya no puede cantar, más con el corazón Siempre voy a llorar, sin consuelo Por mi corazón, de cara de latir Por mi corazón, ya no tiene dueño ¡Es la gente de Júnper sin acosar! ¡Y saludos! Tengo tiempo pensando en los dos Si podemos arreglar la situación Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amarte Vivir en la soledad Te he escribido un poema Para enamorarte, solo quiero amarte Y aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Y aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Y aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Y esto es Grupo Ronde Quiero comerte yo todos los días Me enamorabas con lo que decías Tenerte de nuevo es mi fantasía Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Bebé, lo que te pido, ven dame Lo que te exijo, no quisiera que Pase otro día y no te vea al amanecer Tengo mil planes Propuestas para amarte Vivir en la soledad Te he escribido un poema Para enamorarte Solo quiero amarte Y aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo lo hago diferente Y aquí te espero, solo vente, vente, vente No sales de mi mente Y aquí te espero, solo vente, vente, vente Yo sé cómo quererte Dime que sí, dime que sí voy a tenerte Vámonos, continuamos La gente de Agua Prieta y Cananea quiere escuchar La cumbia del Cometa con Taco Norte Échenla bonito, dice ¡Tú lo pedo! Lo denés, por favor Esta es la cumbia del cometa, báilalo que sabrá si te está Cumbia que cura la tristeza, gozalo que sabrá si te está Esta es la cumbia del cometa, báilalo que sabrá si te está Cumbia que cura la tristeza, gozalo que sabrá si te está Doño Robles y compañía, saludos en conjunto Este es la cumbia del cometa, baila lo que sabrá si te está Cumbia que cura la tristeza, no sabrá lo que sabrá si te está Cumbia que cura la tristeza, no sabrá lo que sabrá si te está Cumbia que cura la tristeza, no sabrá lo que sabrá si te está Así, así, así Cumbia que cura la tristeza, no sabrá si te está Cumbia que cura la tristeza, no sabrá si te está Cumbia que cura la tristeza, no sabrá si te está Cumbia que cura la tristeza, no sabrá si te está